Buenos días, os presento un nuevo vídeo. Así va mi proyecto de acuario marino. Ahí tienes una ofilia. Como veis, hay dos payasitos. Ahí tenéis otros dos corales. El de la derecha venía entero. Lo que pasa es que se me ha partido. Se me ha partido y bueno, le he pegado por ahí ahora. Pero no están en su sitio definitivo. Iremos adaptando. No he terminado porque la roca de arriba... No he encontrado una roca abajo que me gustara. Porque no quiero llenar de roca el tema. No sé cómo lo voy a hacer todavía. Ya cuando lo tenga... Lo haré. Por ahora lo he dejado así. Aquí tenemos... Está a la vista del acuario. Un acuario que no tiene sun. Acuario marido, sin sun. No va a tener skimmer. Y eso que tengo un skimmer. Tengo un tunce 9.400. Pero no le voy a poner. Y lo que tiene es... Como veis, a izquierda y derecha... Un filtro interno. Vamos, en total dos. Cargado de Siporas Mini. Y en el fondo... Un filtro mochila. Ahí está. Un filtro mochila. Con... Perlón. No voy a poner grava tampoco. O arena. Tampoco voy a poner que tengo también. Pero no lo voy a poner. Y ya... Como diré. Como voy a hacer el mantenimiento. Pues iré subiendo vídeo. Y a ver que tal. A ver que sucede. Pues esto es la luz que tengo. Con la señé. Ilumina bastante bien. Viene con sus leds rojos, azules, blancos. Una sun sun. Y aquí está. Aquí está. Por aquí. Pues así vamos. Según vayamos haciendo cositas, pues os paso un resumen de lo que vaya haciendo. Bueno amigos, pues... Pues nada. Si os ha gustado, le dais a like. Y nada más. Seguimos en contacto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!